Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosa Sumaya Tostado y yo soy la coordinadora de la carrera de contador público internacional en CETIS Universidad Campus Tijuana. Las recomendaciones para todos aquellos que deseen emprender serían las siguientes. El punto número uno para todos aquellos que deseen emprender es identificar su régimen fiscal. Es decir, si van a ofrecer un producto o un servicio, es necesario que primero identifiquen ese régimen. Segundo punto sería darse de alta ante el SAT, es decir, inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, así como otras dependencias municipales y estatales y todo dependerá mucho precisamente del régimen fiscal en que este se encuentra. El tercer punto es llevar la contabilidad correctamente. Es muy importante porque de ello dependerá precisamente el cuarto punto, que es cumplir con sus obligaciones fiscales de manera formal y a tiempo. Y el siguiente punto sería revisar la lista negra del SAT, sobre todo cuando ya empiece a hacer operaciones o transacciones con otras empresas, revisar que estas no estén dentro de la lista negra. Y lo más recomendable es que siempre busquen asesoría contable, fiscal y legal para cualquier situación que se les presente.